Un amor que ha devuelto la alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré Te prometo vida mía que nunca te dejaré Hace que siga viviendo y siempre yo te amaré Por eso te canto, te digo a la cara Que me tienes loco, que estoy enamorada Que te quiero mucho, que es inexplicable Decir con palabras y un amor tan grande Si algún día tú me dejas y te alejas más de mí Y dejaré toda mi alma, que solo llena de sufrir Eres aire que respiro, eres sueño en mi dormir En mi dormir, en mi dormir tú lo eres todo Tú eres todo Y lo eres todo para mí Por eso te canto, te digo a la cara Que me tienes loco, que estoy enamorada Que te quiero mucho, que es inexplicable Decir con palabras y un amor tan grande Son mis sentimientos, son mis sentimientos Son mis sentimientos, los que canto a ti Me has enamorado, yo te quiero a ti Que Dios me mardiga, si te hago daño Si te hago sufrir, si yo aquí te engaño Pero te prometo, te prometo Que nunca mi amor habrá otra persona Que me ame más que yo Gracias por ver el video Y afuera, nos vemos Adiós Vamos con una canción Gracias por ver el video.